Lo venimos reflejando, ya está la fecha, ya lo ha definido para elegir intendente en la ciudad de Río Cuarto. Ya la fecha la propuso, obviamente, como es la posibilidad, el Ejecutivo Provincial. Así es, y en ese marco se ha hecho la presentación del precandidato Guillermo de Ríos en una charla que ha tenido este mediodía en un conocido hotel de la ciudad de Río Cuarto con figuras electorales, con gente del medio, empresarios locales, presentando el método, la estructura y los ejes de su trabajo. El Río Cuarto que uno sueña es construir sobre lo que hemos hecho, pero teniendo una visión de resolver la problemática que aún sigue en nuestra comunidad, pero principalmente una agenda que nos permita seguir haciendo crecer el Río Cuarto, que esta tiene que ver con aspectos vinculados, con lo que se refiere a una ciudad habitable y sostenible, una ciudad centrada en las personas y una ciudad de oportunidades, en el cual las prioridades estarán centradas en trabajar más y profundizar un modelo local de seguridad, también abordar fuertemente la agenda ambiental, el ordenamiento y la planificación urbana y una movilidad sustentable. También una ciudad de oportunidades, trabajando codo a codo de manera articulada a través con nuestros privados, que son el motor del desarrollo económico, el crecimiento, a los fines de crear una agencia en la cual las políticas públicas de desarrollo para nuestra ciudad de Río Cuarto y para toda nuestra región, no esté solo en materia de los funcionarios públicos, sino a través de una agencia que constituiremos que los privados y el sector público de manera conjunta sean parte de la toma de decisiones de estos aspectos tan importantes. Hay un dato muy importante que mencionabas que tiene que ver con la seguridad, ustedes están exportando un modelo que se hace en el país, que ya lo han empezado a probar en la ciudad. Y es una demanda, ¿no?, del habitante, del de a pie, el tema de seguridad. ¿Qué es lo que tienen previsto? El modelo de seguridad ciudadana primero implica el trabajar articulado institucionalmente con la justicia, con la provincia de Córdoba y la policía, el municipio, y articulado con los vecinos a través de la participación ciudadana. Pero en la etapa que viene implementaremos el modelo exitoso que está en San Miguel, en provincia de Buenos Aires, que es Ojos en Alerta, que es un modelo de prevención comunitaria del delito a través de la participación ciudadana, en el cual el vecino se conecta y articula directamente con el municipio, con la Guardia Urbana, al momento de una alerta que exista alguna situación, ya sea de prevención o de un hecho que esté sucediendo, para que tanto la Guardia Urbana o la policía pueda concurrir de manera ordenada y de manera rápida al lugar donde están sucediendo esos hechos. Finalmente va a ser el candidato del peronismo, hay etapas de definiciones, me imagino, ¿no? Yo espero ser intendente de la ciudad. Vengo de un espacio en el cual durante ocho años hemos cambiado la ciudad, pero está claro que viene una nueva etapa, con mi nueva impronta, con nuevos desafíos que me tendrán allí conduciéndolo, y a partir de allí es proponer el modelo de ciudad que nos permita, por supuesto, verlo. Estarán los procesos que se irán dando dentro de nuestro espacio que es amplio, a los fines de definir y proponer quiénes son en definitiva aquel que va a representar a nuestro espacio en estas elecciones en la ciudad de Río Cuarto. En la ciudad de Río Cuarto, gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, por acompañar a la ciudad de Río Cuarto. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.